Hola, mi nombre es Santino Fabiano, soy integrante de la selección en Canacena, utilizo el número 5 y juego en la posición de alero. Y nuestro objetivo de este campeonato nacional es traer la Copa acá en Canacena y decirle a todos los padres, a todos los que nos van a apoyar, que se vayan todos los partidos que puedan. Y vamos a tratar de llegar al cuadrangular y traer la Copa. Me llamo a Thiago Lombardi, uso el número 10 y nuestro objetivo es traer la Copa en Canacena y quería decirle que confíen en nosotros y que nos apoyen en todos los partidos. Hola, mi nombre es Fátima Stankiewicz, soy integrante de la categoría sub-13 de la selección en Canacena de Básquet, uso el número 25 y juego en la posición de pivote. Quería pedirles que vayan a alentar a nosotros, en nuestro nacional que se juega en Villarrica, para que tengamos lo mayor esfuerzo posible y traer la Copa acá en Canacena. Hola, mi nombre es Dan Sopa, soy el número 1 de la selección en Canacena, apodo a la pivote. Y quería pedirles que nos vayan a apoyar y que vamos a dar todos nosotros para traer la Copa. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Yo soy Gonzalo Leyva, uso el número 13 y es la persona y quería decirles que nos vayan a apoyar en Villarrica, que cada uno de nosotros lo que nos vamos a traer la Copa a Canacena. Hola, mi nombre es Thiago Cristaldo y uso el número 8. Soy base y quiero que confíen en nosotros, que vengan a nuestro partido, que nosotros podemos. Hola, mi nombre es Josef Almeida, juego de la posición escolta y quería decirles que nos vayan a apoyar en Villarrica y que haremos todo lo posible para traer la Copa en Canacena. Hola, soy Nacho Aguilar, uso el número 9 en la selección en Canacena y quería decirles que vayan a apoyar y vamos a dar todo en la cancha para traer la Copa de Vuelta. Hola, me llamo Thiago Monjes, soy de Alero, soy el jugador número 15 de la selección en Canacena. Quería pedirles a todas las personas de Encarnación que vayan a apoyarnos y que estén con nosotros en este campeonato. No va a ser fácil, pero nosotros sabemos que con lo que entrenamos podemos llegar a ser campeón. Hola, soy Felipe Miño, mi número es el 12 y juego de la posición de Alero. Nuestro objetivo para Villarrica es traer el trofeo acá en Canacena. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Matías Rojas, soy jugador de la selección en Canacena de Básquetbol U13. Uso el número 55 y juego de pivot. Quería informarles que voy a llevar la Copa acá y vamos a dar todo en nosotros para poder salir campeón. Gracias. Hola, soy Santiago Palacio, jugador de la selección en Canacena. Uso el número 11, soy Alero y espero que la gente se haya apoyado en todos los partidos que puedan y que vamos a dar lo mejor para traer la Copa. ¡Gracias!